Hoy os presentamos el unboxing del Synology DS418, un servidor NAS de cuatro bahías ideal para usuarios más o menos avanzados y para pequeñas empresas que necesiten archivos compartidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy David Aragón, formador y community manager del grupo Cloudea y hoy estás en un vídeo de cloudea.com. Synology DS418, un servidor NAS con un procesador RTD 1296 con cuatro núcleos 1,4 gigahercios y que cuenta con motor de cifrado por hardware y de transcodificación de hasta H.264 4K. Un servidor NAS ideal de la gama Value que nos va a permitir tener en nuestros hogares todo nuestro contenido multimedia perfecto para reproducir desde un reproductor de contenidos multimedia en nuestra televisión o en nuestro smartphone o tablet y además nos va a permitir gracias a sus 2 gigas de RAM DDR4 contar con un sistema de archivos BTRFS específico de Synology y por supuesto vamos a poder disfrutar de toda la potencia de Synology DSM 7.0. Además vamos a encontrar la posibilidad de utilizar Synology Drive en este equipo para poder tener sincronizados todos nuestros ordenadores con este equipo y así poder disfrutar de nuestra propia nube privada ya sea en una red local o en una red remota a través de internet en cualquiera de nuestros dispositivos. Vamos a sacarlo de la caja a ver que nos encontramos en el frontal de este Synology DS418 podemos encontrar bandejas extraíbles que cuentan con un sistema de montaje sin necesidad de herramientas gracias a estos brackets con unas pequeñas gomas en su interior y unos pequeños silent blocks en la parte inferior que nos van a permitir realizar la instalación de los discos duros sin necesidad de herramientas y por supuesto van a hacer que las vibraciones de los discos no se pasen al conjunto podemos cerrarlo con llave y además en su parte inferior también cuenta con unas pequeñas patas de goma para que no pasen las vibraciones a la mesa botón de encendido usb 3.0 frontal led de estado y el led de estado de los cuatro discos en el lateral en la parte lateral también encontramos el logotipo de Synology con unas rendijas para la ventilación y en la parte trasera encontramos dos grandes ventiladores de 9 centímetros que van a generar un nivel sonoro de tan solo 20,9 decibelios medidos en ambiente doble conexión rj45 gigabit lan para gestionar todos los datos a través de nuestra red a una velocidad superior a los 200 megas por segundo cuando utilizamos una combinación de ambos puertos y por supuesto una segunda conexión usb 3.0 trasera también contamos con la conexión de su fuente de alimentación que va a generar un consumo de tan solo 8,78 vatios en standby y 26,49 vatios en plena operación muy poco consumo sobre todo si tenemos en cuenta que algunos terminales móviles cuentan con cargadores de 25 vatios para realizar su carga además encontramos en su caja de accesorios el cable de corriente y pequeño manual de instalación fuente de alimentación de Synology las llaves necesarias para las bandejas dos cables de red rj45 y los tornillos necesarios por si queremos realizar la instalación de nuestros discos utilizando estos tornillos como podéis ver un servidor nas muy completo que cuenta con las características esenciales para ejecutar un sistema operativo de sm 7.0 con todas sus funcionalidades por supuesto vamos a poder utilizar foto station video station y cualquier tipo de aplicación que cuente Synology en su tienda de aplicaciones y además vamos a poder realizar todo esto de una forma muy amigable y muy sencilla de utilizar si entendemos el concepto de un servidor nas en red por supuesto este servidor nas lo vais a poder encontrar en cloud a puntocom y y y y y y y y